Al cantar una canción Mi pueblo no es de olvidar Porque tengo condición Se los voy a demostrar Y con orgullo les digo yo también soy de Tera El pueblo de los alegres Y muchos conjuntos más De los que han tenido fama En el arte regional Ese recuerdo no muere ni el tiempo lo ha de borrar En mi pueblito querido Orgullo de los de allá Y los hombres por las damas La vida se han de jugar Y con orgullo les digo yo también soy de Tera Tienen caballos ligeros Y gallos para pelear Y uno que otro pistolero Porque deberás cruzar Echando mano a sus fierros Nomás no se han de arrancar Viva General Tera Pedazo de nuevo león Hacienda la soledad Donde tuve educación Y se perfuman de azar con sus naranjos en flor En mi pueblito querido En mi pueblito querido Orgullo del nuevo león Ay les dejo este corrido Ya si lo quieren llamar Y con orgullo les digo yo también soy de Tera Y con orgullo les digo yo también soy de Tera Y con orgullo les digo yo también soy de Tera